La corte penal internacional es un órgano sin precedentes en el mundo de los derechos humanos porque tradicionalmente las cortes de derechos humanos lo que juzgaban eran a los estados, no a las personas. Sin embargo a fines del siglo XX hubo una corriente en el mundo para que el derecho de los derechos humanos evolucionara hacia el juzgamiento a nivel internacional de personas que habían incurrido en gravísimas violaciones de derechos humanos, básicamente dirigentes, expresidentes, ex jefes militares. Y entonces se genera o se crea una rama distinta del derecho internacional de los derechos humanos que se llama el derecho penal internacional, ya no dirigida a sentar en maquillosos acusados a los estados sino a personas de carne y hueso por crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma. Es esta corte que tiene su Estatuto como su código que se aplica en eternos supuestos. La denuncia que el martes 26, 5 países de América Latina van a presentar en contra de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela y otros jefes y dirigentes de ese régimen, se basa fundamentalmente en algunos supuestos de crímenes de lesa humanidad como tortura durante detenciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales contra opositores tanto políticos como sociales. Tómese en cuenta que en Venezuela se vive hace muchos años un régimen autoritario que está reprimiendo protestas y reprimiendo la oposición tanto política como social. Entonces entiendo que esta denuncia que recoge en cinco países en realidad se basa en dos cosas. Primero en que el secretario general de la OEA ya había encargado a un grupo de expertos un informe sobre qué posibilidad había de llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Y este grupo de expertos ya emitió hace algunos meses un informe en el sentido que acabo de señalar que se han cometido diversas violaciones a derechos humanos que ameritarían la apertura de un proceso ante la Corte Penal Internacional. Y segundo, que ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, una fiscal del África, había abierto una investigación preliminar contra Maduro y los jerarcas del régimen venezolano. Entonces, sobre esos avances es que estos cinco países ya se han animado a formalizar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. Bueno, para que se active este mecanismo tiene que haber algunos indicios de gravedad, ¿no?, de esos crímenes de lesa humanidad. Certeza no puede existir porque la certeza la va a dar justamente a futuro un posible pronunciamiento a la Corte Penal Internacional. Lo que sí podemos señalar es que diversos informes, a ver, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, del Secretario General de la OEA, del Grupo de Lima, que conforman 14 o 15 países de la OEA, de organizaciones internacionales tipo Administración Internacional, la Fundación para el Levio Proceso, UOLA, y otras en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, han señalado que, en efecto, el régimen de Maduro ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos en contra de sus conciudadanos. Y además con un patrón que es ser opositor al régimen, ser opositor político o ser opositor social. Entonces, yo sí creo que amerito una investigación. Que hay pruebas concretas, eso, vuelvo a insistir, se verá en un posible proceso ante la Corte Penal Internacional. Bueno, ese es un tema bien interesante, porque es la primera vez que en América Latina un grupo de estados, cinco, Perú, Chile, Colombia, entre otros, se animan a presentar una denuncia contra un mandatario de otro país. Eso, sin duda, genera, digamos, otro nivel en el respeto a los derechos fundamentales en la región. Pese a nuestros problemas, supone que los estados de América Latina y de las Américas en general, no se quedan con los brazos cruzados, y si bien rechazan una intervención o una solución armado militar al problema en Venezuela, como algunos, creo, en forma equivocada han planteado, sino se quedan de brazos cruzados y llevan al máximo las gestiones diplomáticas y del derecho internacional. Y uno de ellos, sin duda, es el derecho penal internacional, como acababa de señalar, que significa que cualquier persona, cualquier estado, cualquier autoridad puede denunciar a un presunto violador de derechos humanos de un tercer país. ¿Qué es lo que han hecho estos cinco países el martes del 26 de septiembre? Y lo segundo, que también quería señalar, que sigue abierta la posibilidad de la jurisdicción universal, que es distinto a la Corte Penal Internacional, que es distinto al derecho penal internacional. La jurisdicción internacional, que se usó contra Pinochet, otro autócrata en el pasado en América Latina, supone que cualquier país, asumamos el Perú, con un sistema de justicia, con sus problemas, pero con cierta independencia judicial, puede juzgar crímenes de derechos humanos que se hayan perpetrado en un tercer país. Eso, sin duda, fue revolucionario en su momento, en el caso Pinochet, pero también está abierta esa posibilidad en contra de Maduro o de los jerarcas del régimen actualmente en el poder en Venezuela. Entonces, nuevamente, la reflexión es, ¿por qué es sin precedentes? Porque en América Latina, a nivel diplomático y de derecho internacional, se están activando al máximo los mecanismos pacíficos y de derecho internacional que podrían servir finalmente para cambiar la grave situación y la crisis humanitaria de derechos humanos que está viviendo Venezuela el día de hoy. Gracias por ver el video.